¿Qué tanto me miras cocho? Si yo no te debo nada Si tú la vendes por kilos, yo vendo por toneladas Me vas a pelar la riata, hijo de siete chingadas ¿Qué te debo? No me acuerdo, se me hace, ni te conozco A mí se me guisa parte, con eso te digo todo Yo no le pego a la mota, yo consumo puro polvo A mí háblame a lo derecho, no creas que vas a espantarme Pinche perro callejero, ya te andas muriendo de hambre Ya no alcanzas ni pa' coca, nomás las bolsitas dan ve Si quieres jalar conmigo, tengo trabajo de sobra Allá en lo alto de la sierra, donde tengo mi amapola Pa' que saques mi producto, me vas a rayar las bolas Yo no le temo a la ley, la federal ni a los orches La oscuridad no me asusta, porrique yo nací de noche Y si alguien me busca bronca, me debo la sangre en poches Tengan cuidado señores, yo ya me estoy despidiendo Si al chango le queda el saco, que se lo vaya poniendo Corridos de este tamaño, voy a seguir componiendo Corridos de este tamaño, voy a seguir componiendo Corridos de estaio en campaña, ven aquí, me dicen